... Bueno, en primer lugar, gracias por estar pasando este hermoso momento de los 75 años que están aquí en Berisso, ¿no es cierto? Mucha gente amiga, me encontré, mucha gente conocida, por supuesto, de todos santiagueños. Ahí me encontré con dos amigas que vienen por primera vez, chicas que vienen como para enseñar, a enseñar a los niños, son de la banda y me encontré y es hermoso todo eso. A nosotros como músicos nos viene a veces bien porque un domingo se añora muchísimo, Santiago del Estero, ya lo dije, es muy fuerte todo esto. Y esto de encontrarme aquí, me hubiera querido disfrutar más, pero como estamos en un momento especial por la salud de mi madre, de cita, entonces, este, es todo fuerte y yo le agradezco a la gente, a la comisión, a todos, este momento que pasé con ustedes, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias.